...que ya no tiene batería... ...que ya no tiene batería... ...que ya no tiene batería... ...companes con los bosses... ...pero no son, no? ...no son tan vicos... ...y yo siempre... ...yo siempre me sirvió... ...por favor de mi bebé... ...por favor, quiero... ...y yo siempre me sirvié... ...y yo siempre me sirvié... ...y yo siempre...